Música Gonzalo de Quesada y Arostegui nació en La Habana en 1868. Fue escritor, orador, colaborador de José Martí y el depositario de su obra literaria. Publicó los trabajos del apóstol con notas y comentarios y los prologó con exhaustivo esmero. Diplomático cubano en Washington y Alemania puso siempre el nombre de Cuba en lugar simero. Falleció en Berlín donde se desarrollaba como diplomático. Música En absoluta miseria muere el creador de bellas composiciones musicales que son parte del acervo cultural de Cuba. Manuel Corona, con vida de bohemio, rebelde, autor de canciones inspiradas en mujeres y con un derroche de cubanía, imbuidas de amores y desamores, es uno de los grandes trovadores de la música tradicional y de todos los tiempos. Al tratar de impedir una salida ilegal del país por la base náutica de Tarará, fueron asesinados los combatientes del Ministerio del Interior, Yuri Gómez Reynoso, Orosmán Dueñas Valero y Rafael Guevara Borges. También resultó herido de gravedad Rolando Pérez Quintosa, quien falleció días después. Los combatientes custodiaban el campamento de pioneros José Martí, cuando un grupo de contrarrevolucionarios penetró en la instalación para robar una embarcación y dirigirse a Estados Unidos al amparo de la ley de ajuste cubano. Ante la imposibilidad de ejecutar los hechos, asesinaron a los jóvenes de forma violenta y vil. Los asesinos fueron capturados y juzgados por la justicia revolucionaria. El pueblo de Cuba rindió tributo a los combatientes que entraron a la historia de la patria como ejemplos de jóvenes que dieron sus vidas por el cumplimiento del deber.